Muy bien, estamos acá en la parte externa del Hospital de Huaraz y como siempre los accidentes están como siempre a la orden del día. Estamos observando acá el apoyo que está haciendo el SAMU, vamos a ver de qué persona se trata. Lo importante es el apoyo y la presencia del SAMU, que es realmente importante, porque justamente está para poder cumplir la ayuda a la comunidad en general. Este es el trabajo del SAMU, vamos a preguntar de qué se trata, aparentemente están auxiliando a una persona de la tercera edad. Y lo importante es que la presencia del SAMU en este tipo de acciones es muy importante. Está ingresando a la unidad de emergencia. Vamos a tratar de verificar lo que está ocurriendo, como siempre, cada fin de semana en nuestro Hospital de Huaraz, porque hace a unos minutos atrás también, los heredos de independencia han trasladado a una persona de 85 años que se ha caído. Nos indican en un hueco de aproximadamente 2 metros. Por lo menos hoy día, fin de semana, vemos que instituciones como el SAMU y los heredos de independencia están participando con su trabajo de apoyo. Eso es lo importante, y vamos a ver al interior del hospital, en la unidad de emergencia, si hay la respuesta respectiva del caso o no. A ver, vamos a ver acá, efectivamente, los integrantes del SAMU. Vamos a ver, vamos a ver acá nosotros de conversa de minutos más adelante. Aquí se debe estar ayuda del SAMU. Mientras va saliendo otro paciente, este es lo que estamos viviendo en nuestro hospital. En el otro lado está el ancianito que ha caído. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Doctor, buenos días. ¿Cómo está hoy día, fin de semana? ¿Bien recargada el trabajo? Muy buen día. Sí, sí, bastante, ¿no? Haciendo lo que se puede, aunque estamos en pacientes que ya se sobrepasan todo lo que encuentra infraestructura, camiones, todo para los pacientes. Hay bastantes pacientes que están esperando su trabajo. Los pacientes que traen el SAMU o los heredos tanto de guardas independencia, ¿son también atendidos con la rapidez del caso? Sí, sí, todos los pacientes que llegan, que sea bajo cualquier condiciones, sea CISA, salud, demanda, cualquier, tienen que tener el flujo correspondiente, llegando a tópico, a triaje, a triaje ya lo derivan a la especialidad que tienen ellos. ¿En qué momento se les puede destinar o decir que retornen al día siguiente, luego de haberse diagnosticado qué es lo que tiene y si necesita la prioridad de quedarse? Ya son tratados, se ve todo el diagnóstico y algunos pacientes que no requieren hospitalización se les cita para sus controles correspondientes. Acá estamos observando que está full, full, ya no hay espacio ya para nada. ¿Son pacientes delicados o recién están empezando a ser evaluados para diagnosticarnos? Ya están varios días esperando disponibilidad de cámaras, reposo, hospitalización, interrupciones quirúrgicas. Hay otros pacientes que están mirando recién que se dan su tratamiento correspondiente y si el caso se medita ya se queda o algunos se les... Hoy domingo, por ejemplo, doctor, ¿la carga es demasiado? Bueno, sí hay bastante pacientes. Todos los días es así, sin ver que sea fin de semana o días de... O sea, todos los días es esta frecuencia. Sí. Muy amable, doctor. Bueno, hemos escuchado ya al doctor que nos ha dado a conocer y efectivamente podemos ver en imágenes que esta es la unidad de emergencia y está prácticamente completa, como se dice, ¿no? Y nos señala que eso es también lo mismo que ocurre todos los días en el hospital. Entonces, el trabajo del SAMU, los serenos, el hospital, la unidad de emergencia, todo, es bastante fluida. Y la respuesta también es realmente importante. Gracias.